Amigos, ahora los vamos a llevar a desayunar comida tradicional mexicana en... El Mesón de los Sabores, aquí, en Puerto Vallarta. ¡Vamos! A partir del olor, la verdad. Aquí, 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 aquí. ¡Vamos! 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 Amigos, estamos aquí en el restaurante. El Mesón de los Sabores. Así es. Recuerda que ya habíamos venido, nos quedamos con muchísimas ganas de seguir probando. Les vamos a dejar aquí el link del video de la primera parte. Y creo que agregaron muchos más platillos, ¿verdad amor? Sí. Y queremos mostrárselos, probarlos y decirles qué tan ricos están. Así es. Porque la verdad, la vez pasada nos quedamos con muy buen sabor de vodka y venimos a probar más. Sí, vimos que había muchos más platillos y luego nos comentaron que agregaron más al menú. Entonces dijimos, tenemos que ir, tenemos que probarlos a ver cuánto nos cabe. ¡Ja, ja, ja! Y ojalá que les guste mucho. ¡Ja, ja, ja! Y ojalá que les guste mucho. Lo primero con lo que nos recibieron, o bueno, nos van a recibir son... Es una cuella con inclusión de hinojo, sales y humo de rosas. Es para refrescarse porque ahorita el calor está fuerte. Está fuerte. Gracias, gracias, gracias. ¡Ja, ja, ja! Yo estaba sudando. ¿Se acuerdan? Yo estaba sudando porque sí, es temporada de calor y la verdad, sí está fuertecito. Y qué rico que te reciban con una toallita para que estés fresquecito a gusto en tu desayuno. Es algo de lo que a mí me ha sorprendido porque yo esto no lo había visto. Yo esto no lo había visto en otro lugar y... Aparte el olor, la verdad, es un olor... Que tiene la esencia de rosas, ¿no? Riquísimo, riquísimo. Imagínense, o sea, la verdad, y es a todos, o sea, todos los clientes, no creen que nada más con nosotros, con todos les entregan esa toallita para que se refresque. Ay, huele bien rico, huele bien rico. Sí, la verdad, qué rico, qué rico llegar a un restaurante y te reciban con algo tan fresco, que huele delicioso. No, 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 no. Riquísimo. Para que se me refresque porque ya estaba sudando. Sí, estaba sudando. Sí, nos llegó el cafecito. Yo, yo me quedé encantado con este café. Y aparte trae, este, un panecito. Sí, con mantequilla. Sí, la verdad es que se ve riquísimo y sabe al riquísimo. Creo que nos ha ayudado. Mmm, un manchen, está bien rico. Delicioso. No, es mantequilla, sí. Sí, pero dulce. No, pero dulcecito así. Está delicioso, delicioso. Está bien rico. Mmm. Aquí tenemos lo que es una sopa de tortilla. Vamos a hacer tomate, patelmado, enriquecido con chile pasilla, un poquito de pollo, panela y la tortilla es frita. Lo cual, obviamente, al integrar los ingredientes en el paladar, se van a dejar adiós. Bienvenido y disfruté también. Gracias. Bienvenido. 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 Vamos empezando. Y estamos con un sabor bien rico. De hecho, les platicamos un poquito. Es como, esta sopa de tortilla es como un poquito picosa, pero no en chilacán. No. Está rico el picor que tiene. Te quedas así con un rico enchilosito. Saborcito. Y, la verdad es que, yo creo, o sea, yo creo que cuando le estás comiendo, esa sensación del chicharrón, la verdad está muy rico. Del pollito, del chilito. Rico. Bueno, de este lado tenemos un platillo icónico, que es el chilaquil, y en nuestro estilo es el chilaquil revolcado. Con carrito asado, gratinado, es una mezcla interesante, así que una genialidad para el paladar. Y que llega el segundo plato. Ya nos llegó el segundo plato. ¿Cómo se llama mi amor? Chilaquiles revolcados. Chilaquiles revolcados. Igual les vamos a dejar también el video, Marvin explicándonos exactamente lo que lleva el platillo. Se ve muy rico, el de nosotros trae un huevito, pero el grande trae dos y se ve lleno. Es que yo quiero platicarles un poquito porque estamos con cantidades pequeñas, porque queremos probar bastante y si no nos va a caber todo. La verdad estamos muy a gusto, está todo muy rico. Sí, la verdad. Muy, muy rico. Precisamente estamos platicando del tema del café. Ese café tiene anís, y tú decías mi amor, que no es tan invasivo, ¿verdad? No, se siente ese ligerito sabor anís, pero agradable al paladar. Sí, muy agradable. Relajante. Sí, también. Es que todo aquí es relajante. Bueno, una de las cosas que únicamente comprarás aquí en el mesón de los sabores es nuestra agua de mazapán y horchata. Es un manjar, la verdad, ampliamente de acuerdo. Es que nos preguntaron que si queríamos probar el agua de mazapán. ¿Y nosotros de mazapán? Sí, de mazapán. Mazapán con horchata. La verdad está bien rica. ¿Y si sabe lo que se sube el mazapán? Sí, está bien rica. Bien, bien rica. El sabor está deli, deli, deli. Pues nos acaban de traer un pequeño detalle que la verdad es que yo desconocía. Explícame cómo es, Mauro. Es una emulsión cítrica, es meramente para poder limpiar el paladar. Y de esta manera puedas disfrutar de los sabores de los siguientes platillos. Y vivir la experiencia al 100%. Vean. Súper bien, está bien padre. ¿Qué es lo que le estábamos comentando? El tema del concepto. O sea, aquí te sorprendes de todo, ¿verdad? Que a ver, como el agua de mazapán. ¿Mazapán? Y sabe a mazapán, de hecho. Está buenísimo, la verdad. Gracias, Mauro y gracias. A ver, mi amor. Límpiate el paladar. Eso. ¡Guau! ¡Padrísimo! ¡Padrísimo! ¿A qué sabe? Como al limoncito. Así es. Está bien rico. ¡Mmm! 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 Los cambiamos aquí a Vector. Vean. Tenta. Queríamos ver... Exactamente, queríamos verlo. Bueno, aquí les presentamos un platillo que nosotros, ¿cómo se llaman? Somos los peoreros en este platillo. Es un taco de camarón al ají solitario. ¿Por qué solitario? Porque esa es la versión, ¿cómo se llama? Petit, pero la versión normal es de 21 centímetros. Ok. Entonces es un taco realmente, ¿cómo se llama? Gran y sustancial. Espero les guste. Tercer plato y nos trajeron, ¿qué nos trajeron, mi amor? Un taco solitario de camarón. Está bien rico. Se ve bien rico. Se ve rico, 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 rico. Ya quiero comérmelo. También el tuyo. Es cosa tan más deliciosa. Te lo juro, está delicioso. Me encantó. Está delicioso. Pruébalo. Yo me vine a agarrar mi taco porque estaba peligrando a mis amigos contigo de un lado. La verdad es que se ve riquísimo. No, nada más se ve. Es una cosa. Pero vamos a ver. Como ya licuamos el paladar también. No, es que es una cosa exageradamente deliciosa. Y bueno, aquí les traemos un platillo ancestral, un platillo prehispánico, el flacoyo. El flacoyo es el rey de la garnacha en la Ciudad de México y lo traemos aquí en el mesón. Un platillo hecho por maíz, es el sacrificado en el agua de este platillo. Hecho de una manera muy tradicional para ustedes. Espero les guste. Un flacoyito. Sí, se ve riquísimo. Queríamos comentarles también el tema. Me alcanzan a ya ver a Marlon. Con clientes que llegaron. La verdad es que él se da el tiempo, ¿verdad? Sí, de dar la atención personal a cada cliente que viene y les explica. Exactamente, les explica el concepto, lo que es cada platillo. Aquí tenemos el clásico de clásicos, el pan vaso. El pan vaso, un sabor meramente auténtico, chilango, relleno de papa con chorizo. Algo que definitivamente no se pueden perder aquí en el mesón de los sabores. Este lado tenemos lo que es un pan francés, es un pan biorché, ligeramente auténtico, es una mantequilla. Tiene el segmento con lo que es canela y azúcar y acompañado con un ganache a base de mascarpone. Y eso es un gozado. A ver, provecho. Pet Friendly, 100% bienvenidos a todas, todas las mascotas aquí. Somos amantes de los animales. Igual tenemos amenidades para ellos. Ah, pues iba a preguntar yo, precisamente iba a preguntar. Pues amigos, estamos con los chefs. La verdad es que esto está delicioso. Y queremos presentarles el chef Marvin y la chef Maguito. Entonces quiero que nos platiquen. Yo tenía muchas ganas de que Marvin nos platiquen, que nos platiquen ustedes el concepto. Y porque quiero que la gente se lleve esa idea y que escuchen más o menos el concepto. Estamos tratando de transmitirla a nosotros. Pero el libro no es ustedes. Lo que nos hicimos. El mesón prácticamente es el reino de la gama. El menú te cuenta una historia. Es un menú que te cuenta algo que te indicas. Sí, algo que ya conoces. Es un tour por México. Un recorrido por distintos lugares de la República. Y plantillos que ya conocemos, que ya hemos probado. Pero que los traemos aquí a su mesa en una autenticidad de nosotros. También ponemos obviamente nuestra creatividad, nuestro toque. Brindando obviamente siempre la mejor experiencia. Garantizando siempre el sabor este presente en los platillos. En los ingredientes frescos. En las técnicas muy tradicionales. Muy tradicionales. Para que al final de la cuenta hagamos ese honor al nombre. El mesón de los sabores. Es prácticamente eso lo que buscamos. La verdad es que el cariño es el honor al nombre del video. Que nos quedamos con el sabor. Sí, sí, sí. Y definitivamente es explicado por el ritmo del video. Ah, sí. Pero ya nos han visto más en la cuenta. Han venido a visitar personas del canal. Y nos han visto que es muy rico también. Entonces, la verdad es que... Sí, sí, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Para tenerse un placer. Gracias. Ojalá que les haya gustado muchísimo. La verdad es que está delicioso. Les vamos a dejar los precios. En cada explicación que nos dio Mario. Les vamos a dejar ahí los precios. Y la dirección del mesón de los sabores. Se los vamos a dejar abajo en la caja de descripción. El link de Google Maps. Los teléfonos. Y pues, súper recomiendo a visitar. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, gracias a usted. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? 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 Pues, comimos delicioso. Todo estuvo riquísimo. Sí, deli, deli. Se los recomiendo. Sí, ojalá que les haya gustado muchísimo, amigos. Y recuerden, suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestros videos. Cada semana estamos subiendo videos. Los viércoles por la mañana. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un video. Compartan, denle like y recuerden, ¡Viva los momentos!